Vamos entonces ahora a entonar el himno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es la hora del cuello, tomamos las rindas de nuestra nación. Es el honor, el valor que transfiere virtud. Al que sube que es pueblo glorioso, no rompe cadenas de la esclavitud. El que sube unido con pasión, que toma el sueño de libertad. Y lo encarna, alza su vista, va construyendo la patria socialista. Somos millones, un resolamos, un pueblo libre en revolución. Somos presente y al gran mañana, vamos formando la patria soberana. Triunfo es unión, socialismo, la liberación. Solidario es el tiempo de vida, amor, la semilla de un mundo mejor. Es la verdad, una torcha que enciende la paz. Al que sube lo encarga el destino, que alumbra el camino por la dignidad. El que sube unido con pasión, que toma el sueño de libertad. Y lo encarna, alza su vista, va construyendo la patria socialista. Con tres raíces como inspiración, florece el árbol de emancipación. Son nuestros héroes, cada dos guían. Simón Rodríguez, Zamora y Bolívar. Unir América en una nación, inmenso reto del libertador. Alerta al mundo, que ya camina, que hace justicia la espada de Bolívar. Somos millones, un resolamos, un pueblo libre en revolución. Somos presente y al gran mañana, vamos formando la patria soberana. El Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud de la organización política que le rinde esta guardia de honor, jorean acá una consigna. ¡Viva! ¡Viva! Ha concluido la guardia de honor por parte de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela de Caracas, que han hecho un juramento de materializar el legado del diputado revolucionario Robert Serra. Se han comprometido a multiplicar en todos los estados del país 30.000 jóvenes. El equipo político tendrán la tarea de divulgar el trabajo aquí en Caracas. La lucha que le imprevió tiene esta entrega al proceso revolucionario que desarrolló el liderazgo de la revolución bolivariana. A incorporarse a este homenaje a nuestro compatriota Nicolás Amaduro. Ahora realizarán la guardia de honor, concejales, el alcalde de Caracas, diputados de la Asamblea Nacional, Freddy Bernal, Eduardo Piñato. Invitamos... El ministro Ernesto Villegas, también se hace presente en esta guardia de honor. Y los concejales del municipio de Libertad. Invitamos al compatriota diputado, miembro de la dirección de Caracas, el compatriota diputado Eduardo Piñate, para que en este momento nos diga su palabra. Buenas tardes a todos y todas. Compañero Azulay, madre de Robert Serra e integrante del equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela de la Parroquia Santa Teresa. Compañeros familiares de Robert, de María, camaradas de la dirección política del partido acá en Caracas, camaradas, miembros del gobierno, integrantes del gobierno, compañeros de la JPSU, de la juventud, pueblo de Venezuela, que en esta hora de indignación, de rabia, de tristeza, se ha movilizado por millares, por decenas de miles, en Caracas y en todo el país, a rendir homenaje a dos de sus hijos más jóvenes, más brillantes, con mayor futuro en este proceso de construcción.